Bien, ya estoy lista para conversar con José Bernales Rebata, gran amigo del programa. La gente te comento que me está preguntando, no te imaginas cuánto, acerca de esta nueva técnica de la medicina alternativa, el biomagnetismo, José. Así que quiero saber todo al detalle. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir a mi consultorio. Estoy acá trabajando con los pacientes también, dicho sea de paso. Bueno, invítalos a toda la población de Tacna para que vean a hacerse su tratamiento, que es muy bueno y el mejor de todos hasta ahora. Yo lo digo personalmente, he podido tratar muchos pacientes con muchos problemas y que se han podido aliviar y sin medicamento. Lo principal es que es sin medicamento, es solamente con la terapia del biomagnetismo. Cuéntanos, a ver, ¿en qué consiste justamente la terapia del biomagnetismo? Como así, coméntale a los servientes para que también conozcan un poco más. Bueno, el tratamiento consiste en poder equilibrar el pH de la persona. Las personas cuando vienen acá, los pacientes, vienen con problemas, ya sean cualquier tipo de enfermedad o patología. Entonces, ahí hay una pequeña distorsión en el pH. Y el pH tiene que ser equilibrado, la zona alcalina y la zona ácida. Acuérdate que el 100% que somos materia, el 80% somos agua. Y al ser agua, somos electromagnéticos, hay corriente o hay electricidad. ¿Y cómo se realiza el procedimiento, José? Es muy sencillo. El paciente viene, se echa en la camilla y otra vez a los pies le hago un rastreo y busco su origen. ¿Dónde se está originando el problema? Aparte que el origen es una cosa y la resonancia es otra. Le puede oler a un paciente la espalda, pero el origen lo puede tener en la rodilla. Es así. Y el cuerpo me responde cuando le hago las preguntas. ¿El cuerpo habla en ese momento que tú estás realizando el tratamiento? No habla directamente, pero sí me responde al acortarse un miembro, ya sea el derecho o el izquierdo. ¿Y qué enfermedades podemos tratar con esta técnica, José? Todo tipo de patología. Cualquier tipo de patología, ya sean emocionales, renales, pulmonares, gastrointestinales, etc. ¿Y cuántas terapias debo recibir para ya ver resultados en mi persona, en mi físico, en mi estado? Ya, yo como terapeuta recomiendo como mínimo cuatro sesiones. ¿Cuatro sesiones? Porque en la primera sesión el paciente puede tener muy buena respuesta, pero no siempre pasa eso en los pacientes, no en todos los pacientes. Algunos pacientes sienten en el segundo, en la tercera sesión, todos los cambios. Pero yo como terapeuta recomiendo cuatro sesiones como mínimo y dependiendo también del tipo de patología que tenga el paciente. Puede venir con un tipo de enfermedad o dolencia y dependiendo de eso vemos si le hacemos cuatro, cinco, seis, ocho, diez o más sesiones, ¿no? Y terminando, digamos, las terapias o el tratamiento, ¿debo de seguir algunas recomendaciones, algunas pautas que tú me entregues? Sí, yo no receto medicamentos para empezar porque el biomagnetismo, no damos medicamentos, nada de medicamentos, ni hierbas, ni nada de esas cosas. Solamente son cosas sencillas, dejar de comer ciertas cosas por un determinado tiempo y cambiar sus epidientes, tener una muy buena alimentación y tomar agua de uno o dos litros diarios. Eso sería todo. Bien, yo quiero contarles mi testimonio personal. Yo he venido a hacer una terapia justamente con José y he salido aliviada, no se imaginan, porque llegué por un tema de estrés, ¿te acuerdas? Que estaba con dolor de espalda, me sentía muy cansada porque el trabajo también agota y he estado en dos sesiones ya de más o menos 40 minutos y he salido realmente como nueva. He dormido como bebé, José, porque también ayuda a eso, ¿verdad? Recuperas tu sueño y creo que es una oportunidad para que también nosotros podamos recibir algo alternativo de la medicina, ¿no? Sin medicamentos, solo con el tema de los imanes, que de verdad es increíble que ustedes lo puedan creer, pero tienen que venir. La gente que venga a buscarte, ¿cómo puede ubicarte, José, algún teléfono, dirección exacta también para que puedan consultarte, ¿no? Y venir también a recibir la terapia. Bueno, me pueden ubicar en el agrupamiento CELA, B11, el centro biomédico, es detrás del SERPOST de la casa Canepa, media cuadrita más arriba. Mi número telefónico es 952-66-0555 o también pueden ver mi pancarta, lo pueden ver en el pollón, dicho sea de paso. Ah, de verdad, en el pollón, ahí también lo pueden ubicar. Ahí también me pueden, bueno, pueden ubicar a la dirección y mi teléfono. Pero me has ayudado un montón de verdad, ¿ah? De verdad, José. Yo no creía, porque soy un poco mea incrédula en estas cosas, pero la terapia da resultados. Bueno, en sí, el que hace el trabajo, honestamente, es el imán. Yo solamente ubico el origen de la enfermedad y el imán, colocando en las posiciones que se deben colocar, positivo o negativo, hace su trabajo el imán. El imán es el que hace el trabajo, el imán es lo que cura en sí. Y te rehabilita definitivamente. Claro, equilibra tu pH, equilibrado el pH del paciente, uno puede estar tranquilo y vivir en paz, como se dice. Y eliminar las dolencias y todos los males que tiene, que tiene y que ha tenido, dicho sea de paso. Ajá, listo, yo me quedo para mi terapia. Ustedes no pierdan esta oportunidad, ya lo saben, encuentran a José Bernal de Rebata, aquí en el agrupamiento CELA B11, en el Centro Bio. Ya lo saben, ubíquense por la Casa Canepa o en todo caso a espaldas de CERPOS. Aquí los esperamos.